Estamos bien, con muchas ganas ya de que se juegue. Se hizo un poco largo este parate, dos semanas se va a hacer, mejor dicho, porque todavía no terminó. Y sí, perdimos un solo partido ahí en Libre contra Ferro Pumita, un muy buen equipo. Y el resto tuvimos la suerte de ganar y bueno, sellamos la clasificación una semana antes de que termine la rueda clasificatoria. Bien, ¿saben algo de Berón de Estrada? Estuvieron averiguando con el resto de los equipos. ¿Ustedes tienen cercanía con Sauce ahí también? Sí, sí, estamos en eso porque bueno, nosotros tenemos un par de jugadores de Sauce que integran nuestra plantilla. Y bueno, el equipo fue jugar ahí a Sauce y bueno, tenemos alguna información, sí. Estamos, mejor también dicho, buscando más información porque justo ese día nuestros jugadores y algunos jugábamos acá en Cruzú. Y vinieron para acá también, o sea que bueno, estamos buscando más información sobre el equipo que vamos a jugar, si Dios quiere. Bien, veía también ahí que Victoria, no sé si tiene algún clásico especial ahí, si querés hablarnos de Victoria, que también es uno de los protagonistas, también pasó de fase o no? Sí, sí, pasó en la última ronda, entró como el tercer mejor segundo, le ganó a Sauce, creo que no recuerdo el nombre de Sauce, le ganó Chasfero en el último partido. Artesano. Artesano, exactamente, le ganó el último partido y bueno, entró en la tercera, como tercer mejor segundo. El otro equipo de Cruzú, que era Barraca, necesitaba ganar y bueno, no lo pudo hacer de local y bueno, quedó también, quedó en el camino lamentablemente. Saúl, ¿hace cuánto que estás a cargo de la dirección técnica del equipo? Estás hace un tiempo, tomaste para este torneo, en esta temporada. Estuvimos una, esta es mi segunda etapa, en la primera estuve de 2013 al 2000, perdón, de 2012 al 2015, en donde tuvimos la suerte de ganar un provincial, y ahora volvimos el año pasado a dirigir la primera división y bueno, tuvimos la suerte de cortar una racha bastante extensa del campeonato que no podíamos lograr de 27 años de la liga local, digamos. Estuvimos la suerte de cortarla el año pasado, así que bueno, estamos todavía, no caímos todavía, porque imagínate, es un club que bueno, que es el club más grande acá de Cruzú, Belgrano, y uno de los más grandes de la provincia, no poder cortar una racha de 27 años se hizo muy larga, era una mochila muy pesada, y bueno, por diferentes motivos, visto, cuando no se da. Siempre digo yo, hay veces que la pelota entra, pega en el palo y sale, y bueno, y a veces tenés la suerte que pega y entra, y bueno, este año a la suerte también la acompañamos con trabajo, con dedicación, este, que siempre se lo dice, digamos, pero viste, esa cuestita de suerte, o eso es un detalle, que a veces perdíamos los campeonatos, esta vez estuvo a favor nuestro, se alinearon los planetas, como se hizo comúnmente, y bueno, pudimos cortar la racha. ¿Soy hincha de Belgrano? ¿Jugaste ahí? Mi familia entera, tuve la suerte, ahora falta mi hijo nomás, Fer, pero mi abuelo, Candi Olivera salió campeón con Belgrano como técnico, mi papá, Luis Olivera salió campeón como técnico, jugador de Belgrano, mi hermano salió como jugador, y ahora es ayudante mío, y bueno, yo ya tuve la suerte de lograr también dos torneos con Belgrano, así que una generación aurinegra. Falta mi hijo que está jugando, y bueno, recién tiene 10 años, así que bueno, seguramente ellos quieran lograr un título, y bueno, ahí la familia entera vamos a coronar a Belgrano. Más de 100 años, ¿cumplió 100 años? Recordame, hace un par de años también, Belgrano. En el 2012 cumplió 100 años. Ah, en el 2012. Bien. Te pregunto, ¿la base del equipo campeón del torneo local...? No, perdón, 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 perdón. Bien, ¿la base del equipo que ganó el torneo local es la misma que sigue en el provincial o fueron llevando refuerzo? No, es la misma, solamente habíamos perdido un central, que fue el que ahora está en Ferro Pumita, José Mendoza. Ah, bien. Y bueno, trajimos a otro chico de Buenos Aires, un chico joven de 20 años, Manol Gómez, y bueno, esa sería la única incorporación. Y después, bueno, ya, si Dios quiere, este plantel, más algunos refuerzos, lógicamente, porque evite durante el año poder haber lesiones, suspensiones. Bueno, siempre hay algo que pasa, digamos, que si Dios quiere y tenemos la suerte de entrar en el federal, que vamos en busca de eso, lógicamente, llegarán algunos refuerzos más. ¿Van con plantel completo? ¿Tienen algún suspendido o no? Disculpame, y David Acuña, arquero que era de Boca Unido, que bueno, él debió a la baja de un arquero que salió campeón el año pasado, y se fue del club, bueno, trajimos a este chico David Acuña, que bueno, también sería otro refuerzo. Bien. ¿Plantel completo? ¿Tienen suspensión? ¿Alguna lesión? ¿Baja para jugar frente a Verón de Estrada? No, 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 gracias a Dios, no. Plantel completo. Sí teníamos unos tocados ya que no pudieron jugar contra Ferro Pumita, que fueron cuatro de las bajas, dos por lesiones y dos porque llegaban con el límite amarillo, y yo, bueno, ya no había necesidad de hacerlo jugar porque ya estábamos clasificados. Claro. Y bueno, de los dos que estaban lesionados ya se recuperaron, hicieron fútbol el martes, y los dos chicos que estaban con el límite amarillo, lógicamente, ya van a jugar el partido de ida contra esquina. Muy bien. Saúl, ¿alguna virtud? Lo más importante que tienen como virtud en la última, y seguro que nos vamos a estar encontrando en la cancha, al menos en Libertador, o sea, no sabemos cómo va a estar el camino, la verdad que viajar desde acá hasta allá, estamos tan cerca, pero tan lejos por nuestra ruta, pero alguna virtud, o la mayor virtud que tiene el equipo. No está escuchando en Libertador nadie, así que no te da problema. No, 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 pero bueno, no tengo mucho consultar cosas, porque cuando suena el siluato ya... Exacto. No, no, no hay mucho secreto en el fútbol. No, un equipo con mucho carácter, un equipo muy joven, con mucho hambre de lograr cosas, un equipo muy rápido, de salida muy rápido, porque tenemos chicos de mucha velocidad, así que no... estamos bien, digamos, bueno, tratar de hacer lo mejor posible, el mejor papel posible en este provincial, y bueno, y hacer un equipo joven también, lógicamente tenemos nuestros errores que son propios de la edad, digamos, pero no, 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 un equipo muy sólido en líneas generales. Gracias.